Buenas Aquí estoy sufriendo En la piscina de casa de mis padres Una de la urbanización de casa de mis padres Ya no llevo las uñas blancas Es la vez que menos me han durado las uñas en los chinos de gran casa No vuelvo a ponérmelas ahí Siempre me hacen la forma fatal Tengo que llegar a casa y tengo que ponerme yo la forma Y me las pinté blancas como las de los pies Yo las quería pues permanentes Pero que pasa Pues que no tenía blanco de gel Y me puso blanco normal y encima gel Hasta yo sé O me ha pasado las veces que yo lo he intentado en casa Porque en casa tengo una lámpara y tengo gel Que si te pones un pinta uñas que no es de gel Y encima el gel por lo que quiera que sea Es como que se reblandece y se va enseguida Bueno, me las puse el sábado a las 7 de la tarde Y ya me las he tenido que quitar hoy Y estamos a martes O sea, fatal Y tenía aquí un pinta uñas un poco así Un poco ya pastosillo Pero bueno, me las he quitado Y me las he pintado con este color Las de los pies sí que me van a durar Porque las de los pies duran más Pero bueno Tengo a Martín En plena A2 la escencia Como se suele decir Super insoportable O sea, está A ratos está así como un poco violentillo Y realmente es que Izan y Gabriel ahora están en una fase Que no se aguantan O sea, se pegan un montón Se insultan entre comillas No insultos fuertes Sino en plan tonto, idiota, cosas así Y discuten muchísimo Y yo creo que Martín capta todo eso Y lo saca de vez en cuando ¿Qué pasa? Que yo sé Yo sé No porque yo lo sepa Ni que sea súper inteligente Ni que yo sepa de todo Como hay veces que me dicen Que yo sé de todo Que no, no sé de nada Que cuando un niño o un bebé grande Está con rabieta No te puedes poner a gritarle Ni muchísimo menos le vas a dar una zurra Como se suele decir aquí en el culo Ni nada de eso Porque yo soy anti eso Y sé que hay que guardar la calma Sé que te tienes que poner a su altura No de a su altura de rabieta Sino sentarte a su altura Que lo coges de los hombros Y le dices Vale O que se tranquilice No sé qué Sé que no atiende a razones Cuando está con rabieta Y es que últimamente Todo el mundo está en plan No puedes dejar que haga eso Lo tienes que parar antes de que llegue a eso Cállalo Y a ver es que No sé O sea Existe el truco para que no tengan rabietas No Yo creo que las rabietas Incluso pueden ser necesarias Pero claro El niño O bebé grande Mi hijo en este caso A ver tiene dos años y medio Yo creo que no es capaz De gestionar sus emociones En este caso las rabietas Entonces ¿Qué pasa? Las tiene Las tiene por cualquier cosa Las tiene cuando tiene sueño Las tiene cuando quiere algo Y le dices que no puede ser ahora Y la tiene Tiene rabietas Entonces Yo entiendo Que son necesarias Incluso Pocos niños conozco Que no hayan tenido rabietas Abrila de hecho Creo que no tuvo rabietas Y ahora está Muchísimas veces De mí Mírame y no me toques Como se suele decir aquí Pero Así que es verdad que no Mis hijos mayores No tuvieron tantas rabietas Como está teniendo Martín Porque prácticamente Casi todos los días Tiene rabietas Incluso dos Cada día O sea Esta mañana ha tenido una Porque Porque ha sido No sé Tenía sueño Y Le he dicho Que me tenía que poner el bikini Y no Quería que me sentara a darle teta Que me sentara a darle teta Pero quería que siguiera Y a ver Nos teníamos que ir Entonces No sé Es un poco La sociedad No deja que Eduques a tus hijos Como te de la gana O sea La sociedad querría Que les dieras Un manotazo en la boca Para que se callaran O para que siguieran llorando Y se durmieran Y en fin No sé No sé Muy bien O sea No sé A mí me sale El que creo que tengo que estar tranquila Que tengo que intentar calmarlo Aunque dure una hora La mierda de la rabieta Y Y hay veces que Ya me cuesta a mí Muchísimo esfuerzo Muchísimo trabajo El estar yo calmada Como para que El resto del mundo Me diga que Esto no puede ser Que no puedo permitir esto Que cállalo Que yo le daría una zurra Como se suele decir Aquí en el culo Para que se callara Que poco menos Quiere de algún Es que no No lo entiendo Yo soy anti todo eso Y luego es esa otra ¡Oh! Como se está volviendo de malo Que niño tan malo A ver Una persona que es mala Es una persona que hace maldades O sea Que roba Que mata Que extorsiona a la gente Un niño de dos años No es malo Un niño de dos años Creo que no sabe De gestionar sus emociones En este caso Las rabietas O lo que sea Porque a ver Es que en fin Es que un niño de dos años De tres años De cuatro años Cuando llora Llora muchísimo Cuando se ríe Se ríe muchísimo Y cuando está contento Está muy contento Y cuando está triste Está muy triste O sea A ver si los adultos Muchas veces La mayoría de los días Hay adultos Que tienen rabietas De adulto O sea Un adulto Hay veces que se enfada Por cualquier cosa O sea Y a ver Y eso sí que No es No es lógico Que un adulto Tenga tantos enfados Tantas cabreos Tantos no sé qué Porque un adulto Sí que es capaz De gestionar sus emociones ¿No? Y no sabemos Muchas veces O sea Yo pues a veces También pierdo los nervios Pero es que hay adultos Que continuamente Están en una rabieta O sea Hay adultos Que están continuamente Enfadaos Continuamente discutiendo Continuamente riendo Y en fin Entonces eso sí que Es lo que no es lógico Creo que un cambio entender Entonces en fin No sé Esta sociedad No deja que los niños Expresen sus emociones Tan tormentosas Porque son muy tormentosas Las emociones de los niños Son muy intensas Y no sé Queremos que los niños Estén quietos Queremos que los niños No lloren Queremos que no griten Aunque se estén divirtiendo Queremos que no se veían Muy alto Tampoco queremos Que estén tristes Queremos que estén Siempre contentos Pero no lo demasiado Porque hacen ruido En fin No sé Yo creo que cuando un niño Está así Es porque está sano Un niño que no está sano Ni se ríe Ni llora Ni hace nada No sé Cuando tenemos un niño Cuando alguien Tiene un niño Que no está sano Trabajamos mucho Con el lema por bandera De que nada te pare Pero si tenemos la suerte De tener un niño Que está sano Entonces no Entonces ponemos Todo tipo de límites Todo tipo Si vas ahí Que te vas a hacer daño No saltes Que te vas a caer No juegues con esto Porque hace ruido Pero si Si el niño No está sano Entonces sí Entonces le dejaríamos subir Le dejaríamos jugar con eso Aunque hiciese ruido Le dejaríamos gritar Le dejaríamos Tener rabieta Y le dejaríamos hacer de todo Pero bueno No sé Esta sociedad Yo qué sé Es muy extraña La verdad Vamos a ver En fin Esto era mi desahogue No entiendo No entiendo No entiendo nada No entiendo el mundo adulto No entiendo No entiendo nada Realmente Y claro A ver A mi me gusta mucho leer Cosas de Pues de En plan de psicología infantil En plan de Pues estados de ánimo De los niños Y Y claro Y Y por leer Y por intentar Aprender un poco Pues Todo el mundo me dice Que no soy la única Que ha tenido hijos Que Ellos han educado a sus hijos Y ahora son mayores Y Y no han salido tan mal Que por dar un bofetón No pasa nada Que No sé Yo a mí Cuando una persona adulta Hace algo que a mí no me gusta No le voy pegando Ni le voy dando tortazos Porque tenemos que educar A nuestros hijos a tortazos Es que no lo entiendo No entiendo nada En fin Cuando Nuestro hijo pega a otro niño Le decimos que no se pega Pero nosotros Si que vamos a dar por válida Nuestra bofetada O ¿Cómo es esto? No sé Si queremos que nuestros hijos no griten Nosotros si que vamos a gritar Si queremos que no hagan una cosa Pero nosotros si que la podemos hacer Con ellos Entonces no es malo A mí si Si una persona me pega Yo igual la denuncio Por maltrato ¿No? Por O si me grita En el oído O si me grita Muy cerca de la cara Igual es acoso ¿No? Pero nosotros a nuestros hijos Solo podemos hacer No sé No entiendo nada En fin Yo creo que lo más importante Es que cada uno Se fije en lo que hay de puertas adentro de su casa Que no opinemos gratuitamente Si no se nos pide opinión Y que Es más Que si la opinión Sin pedir la que tenemos No es buena Pues no la digamos ¿No? Estamos más guapos callaos todos Que diciendo chorradas y gilipolleces En fin No sé Entiendo yo No sé Así que nada Después de haber soltado toda esta chapa Cada uno que se meta a sus asuntos ¿Vale? Chao